Buenas tardes, Parlen de Sport desde el Polisportivo Isabel Millán, hoy con los amigos del Fútbol Sala, Ciudad de Mataró. Estamos con Carla, responsable del área social. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes. Queríamos saber un poquito de vuestra vida y, en principio, vamos a ir un poquito a lo personal. Entrenador, muchos años en varios clubes de la comarca. Explícanos un poquito tu currículum. Bueno, yo empecé jugando en el Fútbol Sala Mataró Tiritas. Este equipo ya tristemente ha desaparecido. De ahí pasé a formar parte del Fútbol Sala Vila Sardemar. Del Vila Sardemar me tomé un par de años sabáticos. Luego pasé a formar parte del Fútbol Sala Mataró, donde estuve un año como entrenador y delegado del primer equipo. Y el segundo año estuve en la gestión de la oficina. Y luego ya me incorporé a lo que es la disciplina del Club Fútbol Sala Ciudad de Mataró, donde también había sido exjugador de aquí. ¿Actualmente cuáles son tus funciones dentro del Club? Bueno, mis funciones empiezan desde la elaboración del presupuesto anual. Luego hacemos un poco el seguimiento. Y luego, durante el año, es un poco toda la parte social. Es decir, toda la parte que conlleva la parte federativa, la relación con otras instituciones y con ayuntamiento. Y un poco, pues, enlazar todas estas cosas para que el Club sea visible a nivel de comarca. Vamos a hablar un poquito de los equipos. Primer equipo. Tenemos en Nacional. Tercer equipo, tercera nacional. Bueno, el proyecto de este año sería mantener la categoría. Y luego, el año que viene, pues, a ver lo que pasa. Lo que tenemos claro es que vamos a estar donde nos dé la cantera. Si la cantera merecemos estar en Nacional, estaremos en Nacional. Y si tuviéramos que bajar, pues, tampoco pasaría nada completamente. Y empezaríamos otra vez donde estábamos, en División de Norcatalana, y luchando ahí. No vamos a arriesgar el patrimonio del Club. ¿Cuántos equipos tenéis ahora mismo? En la actualidad tenemos 11 equipos en la Federación Catalana de Fútbol. Y tres equipos en la asociación, se llama ASEIL, que es para personas con discapacidad psíquica. Bueno, equipos, supongo que en todas las categorías, ¿no? Tenemos actualmente tres equipos seniors. El Nacional, dos en tercera división, un senior femenino. Dos juveniles, que uno está en primera división y el otro está en tercera. Dos cadetes, que uno está en primera, perdón, en segunda, porque bajó este año pasado. Y el otro está en tercera. Un infantil, que está en segunda. Un Alevín en segunda, que ha subido este año. Y un Alevín en tercera. Vemos por aquí, cuando os subimos a entrenar, muchos peques. Que son escuelas, son pre-minis. No es un equipo, pero sí que vimos que había una posibilidad de poder hacer un grupito de niños de entre cinco y seis años, que nosotros le llamamos la Sculeta. Que lo único que queremos es que se lo pasen bien jugando a fútbol sala, ¿no? No compiten. Este año sí que los hicimos competir en el torneo escolar que organizamos. Y la verdad que fui muy contento, ¿no? La idea es que este año, en algún partido del senior, o antes, o en la media parte, pues hacerlos jugar algún poquito de rato, que puedan jugar y que también se sientan motivados. Vamos a hablar del femenino. Senior, femenino. Primer equipo femenino. Háblanos un poquito categorías y expectativas. Bueno, el año pasado teníamos un equipo en la máxima categoría catalana. El equipo descendió y entonces hemos cambiado la filosofía. Este año lo que hemos hecho ha sido empezar en la categoría más baja, con un grupo de chicas nuevas, al cual ahora tenemos 14 personas. Y la idea es que vayan empezando a competir. Vienen de competir muy a nivel no escolar, pero prácticamente. Y la idea es potenciar este equipo, fomentarlo y, bueno, que estemos donde tengamos que estar. Háblanos también del primer equipo. ¿Expectativas a día de hoy? Expectativas. La permanencia, lo primero de todo. ¿Por qué? Porque cualquier proyecto de nacional tiene que tener una base sólida. La base sólida es un año. Te buscas la permanencia y el siguiente año intentas estar ya de media tabla para arriba. Y si puedes, pues estar en los sitios de ascenso como hemos estado este año. Siempre pensando que la base va a ser gente de la casa y buscando fuera solo lo que no tengamos en la casa. Nos hablabas antes de tres equipos de chicos discapacitados, ¿no? Sí, Kikos. Explícanos un poquito este proyecto muy interesante. Vale. Este proyecto nace de un club que se llamaba La Lalla la arquera, que tenían estos chicos con el señor Valla, pero tenían una carencia de estructura. Entonces, este señor ya no lo podía llevar. Nosotros nos enteramos, entablamos conversaciones con ellos y con esto pudimos integrarlos en nuestra entidad. Y para nosotros es un orgullo tenerlos. El proyecto de ellos, deporte, deporte y deporte en estado puro. Sí, además el señor Valle muchos años ligado al deporte. ¿Cómo está el Fuego Sala en la ciudad de Matarón? Hombre, yo pienso que está en una situación buenísima. Tenemos nosotros que estamos en tercera nacional, tenemos el Futsal Matarón que este año ascendió a segunda B. Nosotros con 11 equipos, Futsal también tiene muchos equipos. Yo pienso que el Fútbol Sala está muy bien y pienso que trabajándolo podemos llegar alto. Y nosotros trabajamos de una manera, el otro equipo de la ciudad que es Futsal trabaja de otra manera, pero dentro de todo nos conocemos todos, todos sabemos quiénes somos y yo veo que está en un estado muy bueno. La salud es buena, más de 30 equipos entre las dos entidades y porque creo que nos hablaban de 18 o 20 equipos. O sea que la salud es buena. También supongo que el entendimiento es bueno, ¿no? Sí, no, no, claro, claro. A ver, el entendimiento. Piensa que yo vengo de allí, muchos niños que yo tengo aquí han pasado por allí, muchos de aquí se van para allá, hay una rotación de niños y siempre nos vamos a entender, nos tenemos que entender, no hay otra, no hay otra. Háblanos un poquito a nivel de entrenadores. Bueno, Paco Bruguera ya no está por aquí de entrenador, ¿no? Que es un buen amigo mío, háblanos un poquito del tema entrenador. Vale, mira, nosotros trabajamos de la siguiente manera, primero por normativa es obligatorio que todos los equipos tengan un entrenador titulado, entonces nosotros tenemos a todos los equipos evidentemente con su entrenador titulado e incluso los que entrenan en la Esculeta también tienen su titulación. Entonces, Paco Bruguera, por ejemplo, este año está haciendo las funciones de delegado del primer equipo, Paco no tiene título de entrenador, pero tiene muchas ganas de sacarse el título, posiblemente esta Navidad se lo sacará y pienso que también nos irá bien poderlo tener. Tenemos a su hijo que está llevando el KDTV y la verdad que ya el año pasado hizo una gran labor y este año también la va a hacer. Una de las cosas importantes que sí que hacemos es intentar fomentar que chavales de nuestra entidad se saquen el título de monitor para ya empezar un poco a integrarlos dentro de nuestro club en el organigrama técnico. Y sobre todo formar entrenadores de la casa. Torneo de fina de temporada, un torneo escolar que ya es la tercera edición, ¿no? Creo, ¿la próxima? La próxima será la tercera edición. Sí, tercera edición. Hubo muy, muy, ha sido muy acogido por los colegios. Explícanos un poquito. Yo te explico. Bueno, nosotros cuando salió el Ayuntamiento Nuevo Este que salió, cuando entró el señor David Bote y puso de residuos por al señor Josep María Fon, pedimos hacer una entrevista con él, hicimos una entrevista y una de las cosas que nos hizo saber Josep María era que le inquietaba un poco el deporte escolar como estaba en Mataró. Entonces, nosotros cogimos el compromiso de organizarle un torneo de fútbol sala y lo organizamos hace dos años. Fue un éxito brutal y uno de los compromisos que también había es que nosotros no íbamos a tocar a ningún niño. Quitamos toda la publicidad de nuestra entidad del pabellón y hicimos un torneo que, la verdad, que las gradas del Millán daba gusto verla. Estaban llenos desde las nueve de la mañana hasta las ocho que terminó. Este año hicimos la segunda edición, pudimos jugar en las dos pistas, ha vuelto a ser un éxito y prueba de ello es que los equipos, cuando se marchan, nos dicen que les avisemos para el siguiente torneo. Es un torneo que sufraga totalmente el Club Fútbol Sala de la Ciudad de Mataró y al Ayuntamiento, pues bueno, simplemente le pedimos que colabore con algo y le pedimos las medallas. Ellos dan las medallas, todo lo demás nos buscamos nosotros, nuestros sponsors que nos ayuden con regalos, con obsequios. Este año, por ejemplo, Kia regaló las mochilas, el año pasado la regaló Mataró Park, tenemos una empresa que nos regala fruta, otros nos regala agua. Bueno, es moverse, si quieres hacer algo, moverse y pensamos que el futuro de cualquier deporte en Mataró está en el deporte escolar. Estoy completamente de acuerdo contigo. En otro deporte como el baloncesto se perdió en su día y creo que es una gran rémola. Y además, podemos decirte desde Parlen de Sports, que hablando con colegios y tal, que el torneo tiene muy buena vida y creemos que mucho futuro. Hablamos un poquito más a social. Cosas que hacéis, bueno, ya que desde el área social, cosas que hacéis y tal. Mira, una de las cosas que también nos ha distinguido un poco ha sido que todos los equipos del club, en la camiseta, en la parte trasera, debajo del número, le cedimos ese espacio al banco de sangre y llevamos el logo de Sok Dunan y Uporto La Sang. Pensábamos que no solo el deporte tiene que ser jugar, competir, sino que también le debemos de inculcar a los niños un valor. Un valor añadido a. Y un valor añadido es que la sangre no la podemos fabricar, no tenemos manera de fabricarla. Nos pusimos en contacto. Fue una idea que una persona de la Junta, en un viaje de Málaga hacia Cataluña, pues claro, son muchas horas y le dio por pensar. Entonces, pensó, pensó, pensó y le propuso a la Junta poder ofrecer la camiseta a alguna entidad que le diera un valor al club. Y la verdad que es el tercer año, hemos renovado y estamos muy contentos de poderlo llevar y la acogida entre los padres ha sido brutal. También tenemos un proyecto ahora que es con la Fundación Carreras y estamos ahí. Lo queríamos enlazar ya, pero era época de fichas, pero este mes nos pondremos y para noviembre o como muy tarde, primeros de año, la Fundación Carreras pasará a formar parte también de nuestros sponsors gratuitos que debemos hacer. Hace poca fecha fue la presentación de los equipos, con la grada muy a reposar y tal. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo la viste? Bueno, primero de todo, era una fecha especial, era el día 1 de octubre. Recibimos muchas presiones, no la hagáis, no la hagáis, no la hagáis. La mentalidad del club fue, no vamos a mezclar una cosa con la otra, nosotros somos una entidad deportiva y como entidad deportiva no nos vamos a meter en estos fregaos. Hicimos la presentación. Para mí, y según me han dicho otros compañeros, fue todo un éxito. Me han dicho que la organización este año quizá fue de las mejores que hemos hecho. Nos faltó gente porque, por desgracia, no pudimos aplazar sus campeonatos y tuvieron que estar fuera. Pero, bueno, pienso que el ver la grada llena, ver la ilusión de los niños, ya te lo paga todo. De los niños, de los padres y de los abuelos. Los abuelos, los niños, los padres. Y luego, es lo que decimos, con todas las personas que estamos en entidades deportivas, voluntariamente, muchas veces solo nos llevamos palos y cuando tú ves que cuando acaba una presentación viene la gente y te felicita y te dice estas cosas, pues realmente te llena y te llenan el depósito para poder seguir organizando cosas. Se carga las pilas para muchos meses de temporada. ¿Futuro de la entidad, cómo lo ves? Bueno, yo pienso que tenemos un futuro maravilloso por delante. Tenemos un futuro maravilloso por delante porque actualmente estamos saneados económicamente. El crecimiento social es muy alto. Este año, uno de los crecimientos ha sido que hemos absorbido cuatro equipos de la Asociación Esportiva en Lleurat, que ellos ya no podían gestionar, los hemos absorbido nosotros. Y yo pienso que si tú tienes una buena masa social y económicamente haces las cosas con seriedad y sin vender humo y sin arriesgar el patrimonio del club, tienes un buen futuro. Bueno, Carla, ya sabes, como siempre decimos en la entrevista, el tiempo es oro y esto vamos a ir terminando. Bueno, a nivel de junta, ¿cómo la relación con patronato e instituciones de la ciudadanía? Mira, bueno, a ver, sinceramente, yo cuando entré en el club las relaciones estaban bastante tensas y una de las funciones que ha sido es buscar puentes de entendimiento, ahora que están tan de moda hacer puentes, buscar esos puentes. Y tengo que decirte que yo trabajo muy a gusto con el Instituto de Esports, he trabajado muy a gusto con el señor Fon, espero que ahora con la nueva regidora de Esports, cuando me pueda reunir con ella, le explicaremos nuestro plan, cuál es nuestro proyecto y seguro que nos vamos a entender porque la gente que le gusta el deporte se entiende fácil y de lo que se trata es de no enrocarte en tu razón, sino buscar entre la razón de los dos, buscar cuál es el punto medio y entonces a partir de ahí todo funciona bien. Bueno, Carla, pues vamos a ir terminando. Ahora hemos empezado con una cosa nueva que es retransmitir algún que otro partido por Beriscoe y bueno, algún día os visitaremos, hemos hecho una prueba piloto y parece que no ha salido mal del todo y bueno, la idea tanto de Raúl como mía es ir retransmitiendo partidos y bueno, ya estaremos en contacto. Lo he dicho, muy buena temporada, cualquier cosa sabéis que parlen después a vuestra disposición para cualquier torneo, cualquier campus que hagáis, no se amáis y aquí estaremos y lo he dicho, nos vemos en breve en alguna retransmisión que podamos hacer. Muchas gracias. Y para cualquier evento os avisaremos para que podáis estar informados e informar de este pequeño club que queremos hacer cosas muy grandes. Carlos, gracias.